Por mí, la pena que la tierra es por mi vida No encuentro la manera de alcanzarte muy dentro de mí Cantemos todos todos y todos para olvidarte Y yo voy a acordarte de ti Cantemos todos todos y todos para olvidarte Y yo voy a acordarte de ti Cantemos todos todos y todos para olvidarte Y yo voy a acordarte de ti Aunque sabía que mi vida no te daba Y yo voy a acordarte de ti Y yo voy a acordarte de ti Cantemos todos todos y todos para olvidarte Y yo voy a acordarte de ti Y yo voy a acordarte de ti Hoy tiene razón Me cierre la mano, me cierre la mano, me cierre la mano. Hoy día me alegra los días, las noches se mueren en el día, Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás No morirá jamás Y estoy como en el agua El invierno de la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Porque tú eres de mi vida que te encanta Y ahora no te quiero preguntar Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Y ahora no te quiero preguntar 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 Tengo miedo de sentir lo que sentí Yo siempre adentro y caí Tengo miedo de afirmar Dicente con todo lo que no entiendo mejor Tengo miedo de entretener Y ahora no te quiero preguntar Y ahora no te quiero preguntar Y ahora no te quiero preguntar ¡Ay, ya va el mundo más fuerte! ¡Tú que intentan trabajar, el dinero es verdad! ¡Pasión de tu hermita! ¡Y el otro amor me hace todo decirte un amor! ¡No, no, 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 no. Muchísimas gracias a la gente, que en realidad tiene un jefe imprescente, por siempre. ¡Papá, aben las palmas, aben las palmas, aben las palmas, aben las palmas, aben las palmas! ¿Qué dicen las chicas? ¡Hay hombre! ¡Hay hombre! ¡A dónde están las niñas de 15 años! ¡Qué no me das palmas, aben las palmas! ¡Van las niñas de 15! ¡A dónde están ahora! ¡A las de 14, que están por cumplir 15! Y fue la mirada Un día en la mañana Pero ese amor no lo pertenece Capaz de la boca escondido No va con ilusión pero lo merece Este amor es prohibido Por tener un lugar con un sentimiento Por tener un lugar sin tu mirada Con beber tus ojos con tus cariños Mi querida, el amor a ti Mi querida, mi querida Al por mi vino Por mi casa Mi querida, mi querida Al por mi vino Por mi casa Ahí está para la rebota de los libros Aguanto las rebotas Muchísimas gracias Palmas a ver tu voz Y las palmas arriba a ver Y las palmas, las palmas, las palmas Y esta es tu Hoy me vuelve a enamorar Otra vez Una mujer comprometida De este hermoso cito Y es que ya me ocurre Te maté Cuando la vez Fue sencillo Me enamoré Yo no sé ¿Cómo olvidarte ni saber? Si por la noche Yo me pregunto ¿Cómo te ves a ese mujer? Que el lejito Te camino De un solo Hay un dolor En mi corazón De ese amor prohibido ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la razón? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber ¿Quién es el hombre? ¿A quién ama a su mujer? ¿Quién es el hombre? ¿A quién ama a su mujer? ¡A ver, dos manitos! ¿Quién es el hombre? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tú ama a su mujer? ¡Jugia! Y las palmas, las palmas, las palmas Para todos los confones ¡A ver, está bonita, chiquita! ¡Buenita, bonita, bonita, bonita! ¡Buenita, bonita, bonita, bonita! Baila, baila El vacío que me sale a vivir, me trae a la gente con la asesina El mundo con el latín, con el mundo suculento No le hacemos tan gastamiento El mundo conmigo, me llevo con toda tierra El mundo con la estación, el mundo con matricas ¡Ve como el mundo! ¡Alegriza, vueltita, 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 vueltita! ¡Así te quita! ¡Oye! ¡Hasta el piso! ¡Hacemos el pasito, carvino! ¡Pasito, pasito! ¡Calún! ¡Calún! ¡Un paradiso para el perdido! ¡Españificadores! ¡Vilanza! ¡Con que grito a los vagos felices! ¡Cosé! El que no cante se te ve sin aburrido ¡Eh! 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 ¡Eh Volvió en tu sentimiento, que estás enamorada, que estás ilusionada. No sé cómo decirte, que eres muy dominante, pero te estoy casado con su vida, y no tienes sentido, que tú me quieras dar el autor. No envíes tu camino, que estás enamorada, que estás enamorada, que estás enamorada. No tienes sentido, que estás enamorada, 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 que estás enamorada.